Vamos a empezar. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es 7 de enero del año 2021. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les doy la bienvenida. Este día retomamos el tópico de pláticas de café porque las pláticas de café no es otra cosa que la intención de mostrar en una lluvia de ideas para hacer planteamientos estratégicos de comunicación, capacitación e información. Y para esta plática de café, pues yo creo que lo importante, lo de hoy, es qué esperamos y cuáles son nuestras intenciones con respecto a la pandemia del COVID, porque en aspectos de salud resulta ser lo más importante. Y esta gráfica tomado en tiempo real de lo que está sucediendo a nivel mundial, creo que es la más respetada y la más exacta. Y estamos hablando de más de 37 millones de personas ya infectadas por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, como se le conoce. Y en la que vemos que México está llegando al millón y medio de personas ya infectadas por este virus. Y tristemente, México está llegando a 130 mil defunciones por COVID oficiales. Mucha gente considera que es un número mayor de los no contabilizados. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado entonces en México? Si tomamos en cuenta cómo se ha comportado la pandemia, hablando del número de casos y número de defunciones. Y vemos que las decisiones de guardarse del confinamiento obligado y que después, a partir de mayo, se dio la apertura de ese confinamiento. Y vemos que, lejos de haber un beneficio, algo ha fallado porque los casos confirmados de la enfermedad y de fallecimientos lamentables, pues ha subido de forma considerable hasta encontrar cifras récord en los últimos días, tanto de contagiados como de casos de fallecimiento. Y entonces, pues yo creo que para empezar así una discusión, deberíamos de pensar cómo nos ha ido, cómo nos ha ido en la pandemia. A mí me gustaría quitar siempre las justificaciones. No, que a Estados Unidos y que es del primer mundo y que España, Italia, el Reino Unido, etcétera. Bueno, sí, son feas las comparaciones a mi manera de ver, porque tenemos circunstancias económicas, estratégicas, políticas, filosóficas diferentes, porque también hay países que les ha ido bien. Ahí está Corea del Sur, está mismo China, Nueva Zelanda, Finlandia. Entonces, hay países que también tienen experiencias muy destacadas como buenas. Pero específicamente con México, a lo mejor necesitamos hacer un análisis sin mucho apasionamiento de cómo nos ha ido. Luego, ¿qué pasa con esa estrategia? La estrategia de la sana distancia, de que si se usa o no el cubrebocas, ahora lo de los semáforos, los pleitos políticos que en diferentes estados se respetan o no las decisiones federales, son adecuadas las decisiones federales en un país tan terriblemente grande. ¿Y qué pasa con la atención hospitalaria? Si México apostó a la atención de la pandemia desde el punto de vista hospitalario, y se preparó desde antes de mayo para una situación catastrófica, según se decía en ese entonces, con sitios en los que les preocupaba el número de camas y respiradores, y después como que vino una especie como de tranquilidad o conformismo, o la gente se fue acostumbrando a estarse infectando por el virus, o oír que tantos y tantos mexicanos iban muertos y tal parece que se volvió algo como normal en las noticias y en nosotros mismos. Y luego, a partir de la aprobación de la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, pues se crea una serie de expectativas a favor de la vacuna, ya vacunándose en México la de Pfizer, y muy seguramente se va a autorizar la vacuna de AstraZeneca. Es más, el gobierno ya hizo una calendarización estratégica de cómo se va a llevar a cabo esta vacunación, y ya en otras entrevistas y pláticas anteriores habíamos dicho de que pues está muy bueno el plan estratégico, los tiempos, etc. La pregunta es, ¿con qué logística? O sea, ¿será eso posible? ¿O es solamente un manejo de la información inadecuada? Y luego, a lo mejor esto debería estar primero, ¿por qué han fallecido tantos mexicanos? ¿Cuál es la razón? Y se han sacado una serie de estadísticas que a los pacientes por COVID que se atienden particularmente les va mejor, que a los pacientes que se atienden institucionalmente, que los pacientes que llegan a terapias intensivas del Seguro Social tienen un alto índice de mortalidad, prácticamente el 80%, algo así. Y la reflexión, que la dejé al último, porque es dolorosa. Todos nosotros hemos tenido la experiencia triste de compañeros médicos, algunos en la línea de batalla, otros en el punto civil o particular. Pero finalmente, en México han muerto muchísimos médicos comparados con otros países, comparado en densidad de población y en densidad de médicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y con esto, pues yo les pido a ustedes, los que gusten encender su cámara, yo les pido a todos, y su audio, pues, ¿qué opiniones tienen? ¿Cuál es su sentir? ¿Qué es lo que les hace pensar o reflexionar de estas interrogantes que les acabo de plantear y lo que está sucediendo específicamente en México? No sé si quieras opinar, Jorge, o José Luis. Adelante, Jorge. Perdón, no sé si. Bien, pues sí, tal como mencionas, el panorama no se ve nada alentador. Aquí en Guadalajara los casos siguen aumentando, pero quizá como sucede en muchos otros lugares de nuestro querido México, vamos, como que la gente no ha entendido realmente o al menos al principio hizo caso de las indicaciones que se dan para tratar de evitar el contagio y ahora como que ya no les importa porque lo ve uno, lo ve uno en la calle. Sí, tuve la oportunidad ahora hace unos días, bueno, de pasar Navidad en Cuernavaca porque, bueno, allá vive uno de mis hijos y decidimos juntarnos allá. Debo decir que como que no estaba yo muy a gusto, ¿verdad?, con decir hagamos ese viaje porque digo los estados que vamos a cruzar porque nos fuimos de aquí, de Jalisco a San Luis Potosí para pasar por mi hija y sus hijos, su esposo. Después pasamos por una parte de Guanajuato, parte de Querétaro, Ciudad de México y Estado de Morelos. Esta fue la vía, ¿no? Pues todos en estado rojo, todos con poco rojo al menos, dicho por las autoridades. Entonces, pero lo más curioso de todo es que en la medida que pasamos por diferentes localidades, sí veíamos, no unos cuantos, un buen número de personas sin cubrebocas o bien muchos traían el cubrebocas puesto, pero mal puesto. Entonces, pues eso ha contribuido desde el punto de vista en que los casos se incrementen. Sabemos, ha salido publicado que el cubrebocas, la sana distancia, el cedo de manos, etcétera, lo que ya sabemos, ayudan, ayudan en gran medida para evitar el contagio. Pero cuando esto no se hace así, no se lleva a cabo, pues estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, actualmente aquí en Jalisco, los hospitales están saturados y lamentablemente, tal también como mencionabas, algunos compañeros, entrañables compañeros, amigos, que están intubados, algunos, otros están hospitalizados, y otros están en su casa, pero como que las cosas no pintan muy bien. Se ha pensado mucho que la vacuna va a ser la salvación de esto y vamos a volver a los tiempos como estábamos anteriormente. La vacuna es un elemento, un instrumento que considero yo que sí va a ayudar, ¿verdad? Va a ayudar, ¿verdad? Pero mientras se siga en la forma en que estamos haciendo quizá muchas de las cosas, a pesar de la vacuna, se va a seguir muriendo gente, se va a seguir infectando gente, etcétera. Así es como contemplo yo el panorama. Muy bien, muchas gracias, Jorge. José Luis, ¿tú cómo lo ves? No, pues es preocupante lo que está pasando en todo el país y sobre todo en todo el mundo. Creo yo que mientras no haya un tratamiento y una prevención efectiva a través de la vacuna, pues esto va a continuar. Y estas oleadas que existen en todo el mundo y en muchos países, pues va de la mano con la educación, educación en salud que tiene la población. Yo veo, bueno, de los puntos que tú marcaste en relación en el primer punto de cómo está en el mundo, pues en realidad la gran cantidad de casos confirmados depende también del número de pruebas que se hagan. Y digo, hay personas que han extrapolado estas cifras y marcan que el 30% de la población mundial ya hemos tenido la enfermedad o el contacto con el virus a pesar de no hacerse las pruebas, ¿no? Aquí en nuestro país la cantidad de casos que existen pues va de acuerdo al número de pruebas, ¿no? Al número de pruebas confirmadas. Y esto pues no es la realidad, ¿no? La realidad al parecer marcan que más de 25, 30 millones de mexicanos ya han tenido la enfermedad como tal, ¿no? Y esto redunda pues en la, también en la mortalidad, ¿no? Que no están determinadas las cifras adecuadamente. Pero esto pasa, digo, sin hablar de política, sino exclusivamente de salud. Creo yo que todo va determinado del número de casos reportados por cada estado, por cada ciudad, por cada país, por cada nación. etcétera, ¿no? Entonces, el problema es muy grave, de salud pública muy grave. Lo que sí no se puede ocultar son los fallecidos, ¿verdad? Sí se pueden ocultar cifras de infectados, pero de fallecidos no. Pero a pesar de eso, los movimientos que realizan algunas autoridades para disminuir, bueno, el declarar, ¿no? La, el número de fallecidos, pues también es, es algo que no le ayuda mucho al control de la enfermedad. Creo yo que le hace mejor, le hace más bien a la población decirle lo que está pasando en realidad, a ocultarle, ¿no? Porque si no, eso le da una falsa confianza, ¿no? De que este virus es poco letal, que efectivamente, pues, de acuerdo al número de casos, tiene poca letalidad. Pero si tú ocultas casos y ocultas fallecidos, pues las cifras no son congruentes, ¿no? Por ejemplo, México que está ocupando el primer lugar en letalidad en el mundo con casi 10, 10 por mil infectados. Este, esa es muy alta, pero también relacionada con el número de infectados, ¿no? Que reales, si se determina el número real de infectados, obviamente esa cifra de letalidad bajaría, ¿no? Entonces, ese manejo medio político de la, de las pandemias y de las enfermedades generalmente en el mundo hace que la población también se confíe y, y, y no haga caso a las medidas, ¿no? Y aparte, la, nuestro país, pues, hay que decirlo, su nivel educativo general es bajo, ¿no? Es bajo en relación a otros países, obviamente. Había, había que compararlo con algunos de ellos, pero estamos, según las cifras oficiales, a, a nivel del segundo, segundo año de, de secundaria, ¿no? Actualmente, pero que también eso, bueno, no, 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 no es una realidad adecuada, ¿no? Entonces, todo eso hace que nuestro país, este, esté sufriendo mucho también en relación con otros y que, y que no tengamos la realidad epidemiológica de la enfermedad, este, adecuada, ¿no? Para marcar los primeros dos o tres puntos que pusiste ahí en la, en la relación. Y ya, bueno, terminando esta discusión, pasamos a las que siguen, ¿no? Creo que podrían haber algunos otros comentarios al respecto. Muy bien, pues muy, muy claro lo que dijiste, José Luis, te felicito, porque definitivamente, en, en conclusión de lo que has dicho, pues, se le estuvo pidiendo a México, por parte de la OMS, que hiciera pruebas y repetía constantemente. Y México se había caracterizado en ese entonces por ser uno de los países con menos cantidad de pruebas por población. y eso pues definitivamente que tiene una connotación política, tiene una, una connotación económica y repercusiones y seguramente que los aspectos de, filosóficos, de educación, culturales, pues han contribuido en gran medida. Siguiendo con las opiniones iniciales, Heli, ¿tú quieres opinar? Buenos días. No se te oye, tienes apagado tu sonido. Ahora sí. Hola, buenos días. Buenos días. Pues, aquí donde yo vivo, que es en Pátzcuaro, desde que empezó la pandemia, la gente no se ha cuidado para nada. la gente no cree. Yo creo que el principal problema que tenemos en México es la higiene. Cada vez que hay, que es temporada de frío y cuando la gente tiene gripa, jamás tiene cuidado, van y visitan otras personas, no les importa, te estornudan en la cara, no les importa. y ahora con lo del COVID, pues ha sido peor, porque la gente sigue haciendo lo mismo que hacía cuando era una simple gripa. Entonces, pues, yo creo que así no vamos a avanzar nunca. Eso sin contar que no le cree nada al gobierno, ¿no? porque es una cuestión también de no creerles. Pues, no sé, no sé, este, la gente qué piensa, pero aquí la gente no toma ninguna precaución. Yo salgo aproximadamente cada 15 días y cuando salgo hay un montón de gente en la calle, incluso el domingo que salí, había niños en la calle, este, como si fuera un día feriado. Los papás salen, no traen cubrebocas, este, los niños menos, los niños se arrastran por doquier, la gente sigue escupiendo donde quiera. Es un problema, yo creo, principalmente es un problema de higiene. Muy bien, muchas gracias, Helen, por tu opinión. Definitivamente, si, si, si vemos acerca de lo que hemos comentado aquí, pues hay un aspecto político, hay un aspecto de educación de la población, de la economía, de la higiene y la credibilidad en las instituciones. Creo que cada uno de nosotros tiene una opinión acerca de cómo se ha manejado esta pandemia, pandemia, pero podemos saltarnos un poquito y quisiera preguntarles, ¿creen que ha estado bien la estrategia o qué opinarían ustedes, qué podrían aportar, que se debe cambiar o se debería de haber cambiado o que se puede hacer en el futuro? No sé si alguno de ustedes quiera opinar en su opinión qué, qué podría hacerse. Sí, José Luis. Sí, este, bueno, yo creo que está desgastada la figura de la persona que está a cargo de la información general de la pandemia en el país. Esto debería de ser deteriorada y desgastada. Debería de ser un consejo, bueno, para eso está el consejo de salubridad que debería de ser pues paneles, ¿verdad? Paneles de expertos que pudieran darle una información adecuada a la población haciendo pues consensos, haciendo junto con los estados de la república que se viera pues realmente que hay una federación, ¿no? Una federación desde el punto de vista de políticas de salud porque el que una persona sea el responsable directo y aparte el comunicador y aparte el defensor de la política, etcétera, pues eso no abona a la credibilidad como decía la doctora, a la credibilidad de la información que se emite todos los días. Creo que se debe de cambiar la estrategia de comunicación. Esa es una de las fallas más grandes que ha habido porque ya como todo el mundo lo sabemos, pocas personas inclusive se dan el tiempo de escuchar esta famosa conferencia diaria que únicamente van a dar cifras y no van a dar recomendaciones importantes y estrategias, ¿verdad? sobre todo para disminuir este problema de salud pública y entonces llega un momento dado en que la gente se acostumbra o los habitantes nos acostumbramos a que haya cada día alrededor de las cifras que te van mencionando todos los días y entonces esto se hace una costumbre, ¿no? Y ya en el discurso oficial pues no está regulado pues el discurso oficial siempre ha sido de minimizar la pandemia y yo creo que el discurso oficial debería ser de dar la realidad de la pandemia para que las personas estén integradas. Yo estoy de acuerdo en la reactivación económica del país, estoy de acuerdo en que nosotros debemos de cuidar la economía porque de eso depende todo lo demás, inclusive la atención a la salud, pero si no sabemos quién está enfermo al lado de nosotros entonces esto se vuelve un problema y la única manera de saber quién está enfermo es hacer brigadas de salud como se han hecho en otros países de ir a detectar esas familias, esos sectores, esas colonias que tienen problema para que esas personas no acudan a su trabajo, se cuiden en su casa, usen las medidas dentro de su casa porque las personas en su casa no usan las medidas, la sana distancia en los domicilios no existe a pesar de que haya algún enfermo entonces no usan cubrebocas, no hay sana distancia, existen las famosas fiestas que ahora en estos meses fueron muy concurridas y entonces todo esto hace que el discurso oficial ya sea muy desgastante, yo pienso que deberían de cambiar la estrategia de comunicación como punto principal aparte de otras estrategias de salud pública pero la principal creo yo que donde la población está informada es donde creo yo que esa estrategia está 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 mal porque no hay otras personas en México existen infinidad de expertos en salud pública y que no los hemos escuchado no sé si por temor por por este por negligencia por desinterés por indiferencia porque la verdad hay muchos expertos que están callados y eso me preocupa mucho y los que hablan los atacan entonces pero yo creo que nosotros como academia sí debemos de emitir de pues en determinado momento algún comunicado para alertar a la población porque las personas que lo están haciendo en nuestro país no lo están haciendo adecuadamente a fijar una postura y tienes toda la razón fíjate que me hiciste recordar que por ahí de abril Silvestre Frank exsecretario de salud y persona muy reconocida a nivel mundial pues recomendó precisamente eso que hubiera una certidumbre en la comunicación y los datos y que tenía que hacerse muy profesionalmente la difusión de la información para no causar controversias como ha sucedido ¿no? lo del cubrebocas lo de que ciertas personas sí ciertas personas no que se dice una cosa se hace otra en fin y creo que todavía ahorita con el escándalo este último del encargado y vocero de la de la pandemia pues cualquier gobierno congruente ya lo hubiera quitado simplemente con fines políticos de causar credibilidad entonces este creo que algo algo está fallando en ese aspecto Jorge ¿tú qué opinas? Jorge Jorge bueno mira yo creo que sí este tal como menciona José Luis pues tiene toda la razón ya ya no se cree en lo que dice esta persona nos está informando casi diariamente creo yo que esto es una excelente oportunidad para que tanto las academias asociaciones colegios de los diferentes estados o a nivel nacional emitan comunicados de cómo deben de de hacerse las cosas o qué cuáles son las recomendaciones que dan cómo ven la situación porque como menciona José Luis pues en los colegios en las asociaciones en la academia obviamente donde están todos ustedes hay expertos pero estamos hablando de expertos 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 me refiero o sea gente que realmente sabe de un momento determinado de lo que escribe y de lo que dice con conocimiento de causa y no con fines políticos yo veo ahí una excelente oportunidad de hecho voy a tratar yo de hacer esto en el colegio aquí de Jalisco de hacer un una reunión o de convocar vamos a los diferentes especialidades verdad o subespecialidades que conforman en el colegio pediatra de Jalisco para emitir un comunicado y que se se divulgue porque fíjate muchos de los comunicados que se dan por personas que tienen amplio conocimiento de todo esto no pasan de ser nada más aquí en un chat en un whatsapp en una reunión así como esta y hasta ahí quedó verdad no la cosa tiene que extenderse más que se publique en la prensa por supuesto en las redes sociales en el radio en la televisión etcétera para que realmente tenga un impacto porque si no tal como mencionabas lo que decía el doctor Frank muy reconocido muy respetado creo yo también que fue algo muy muy congruente lo que él él mencionaba pero qué pasó pues aquí quedó en las redes sociales nada más o en ciertos chats y nada más no pasó a mayores verdad entonces creo yo que aquí es una oportunidad que todos en un momento determinado deberíamos de aprovechar al ver que lamentablemente tal como se ha mencionado pues quien informa pues dudo mucho yo que inclusive que pregunte a los expertos este porque a veces dicen incongruencias y hasta se contradice en otras ocasiones verdad o sea como que no prepara no estudia no revisa lo que va a decir este y pues eso que ocasiona más confusión eso es lo que podría yo mencionar en relaciones oye y yo yo quisiera comentarte que para que tenga un impacto estas sugerencias opiniones etcétera pues la gente que tiene el poder la gente que ejerce el poder que administra el poder pues debería de tener la intención política de escucharlas y actuar en consecuencia pero tal parece que si ha habido si ha habido reacciones y sin embargo lejos de dar un paso a un lado o hacia atrás o cuando menos este intentar cambiar algo se ha aferrado más en la idea de que pues así tienen que ser las cosas porque da la impresión de que pues solamente las decisiones en cuanto a salud y muchas otras cosas que suceden en el país pues toma la decisión una sola persona sin escuchar a otras personas verdad que son expertas y tomar la mejor decisión para la gente no la mejor decisión para unos cuantos o con fines políticos o económicos o de otro índole yo lo que veo es un grave conflicto de intereses en el que está sumida la población y que la gente que tiene el poder simplemente quiere ejercerlo sin importarle todo lo demás porque yo te diría por ejemplo en el abordaje de la pandemia cuando recién empezó tuvimos mucho tiempo más de un mes para prepararnos sin embargo no nos preparamos y después hicimos compras a lo bárbaro y después empezaron a decir una serie de cosas que nunca se cumplieron por ejemplo se dijo que se iban a fabricar respiradores en México y que se iban a entregar no sé una cantidad tremenda cada semana durante quién sabe cuánto tiempo lo dijo la directora del CONACYD y bueno pues no ha pasado nada de eso y así como esas cosas se han hecho todo yo decía más recientemente la calendarización de la vacuna que ya la tiene resuelta la Secretaría de Salud y el gobierno de la república y nada más están por llegar otro cargamento y cómo se le va a hacer para vacunar a casi 20 millones de población en cuatro meses o sea y yo decía ojalá lleguen primero y segundo cómo va a estar la logística para vacunar a la gente en un país como México que es tan grande tan diferente en las diferentes regiones o sea va a ser un grande reto logístico y más si se decide que solamente se decidan las vacunas por parte de la milicia y que las pongan y las distribuyan o no sé una serie de cosas así que cuesta mucho trabajo creer que puede haber ideas y personajes muy importantes porque además los ex secretarios de salud mexicanos últimos hicieron unas recomendaciones que nunca fueron oídas es más fueron desdeñadas y ni siquiera tomadas en cuenta este por parte del subsecretario de salud y pues mucha gente como yo digo pues a lo mejor sería bueno oír opiniones porque 20 cabezas piensan mejor que una sola y yo yo creo que ha habido uno pues una crisis de información una crisis política desgraciadamente del ejercicio del poder en el que se han tenido que hacer las cosas simplemente pues como quiere alguien no como conviene porque no se escuchan las opiniones que ha tenido repercusiones muy importantes en la economía la credibilidad y todo y aquí mencionaste creo que José Luis fue el que mencionó las brigadas de 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 casos o tú lo mencionaste Jorge no 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 recuerdo creo que fue José Luis bueno porque a mí me gustaría oír alguna propuesta Geli no sé si tú quieres opinar de eso yo creo que sí es importante reactivar la economía pero con muchas medidas que realmente se plantearan en serio y que las autoridades de cada estado se apoyaran porque vuelvo a lo mismo aquí el presidente municipal que tenemos es igual que el presidente de la república de Morena ellos no consideran que sea peligroso ahora que fue navidad estuvo abierto el centro histórico para todos los turistas todos los restaurantes abiertos entonces pues esas cosas no aportan nada para que nosotros estemos mejor incluso aquí ha habido bastantes muertos y con respecto a los médicos bastantes médicos muertos que es grave porque en un momento dado se aumenta tanto las personas enfermas quién quién nos va a tratar y es una cosa que la gente no se pone a pensar no tenemos tantos profesionales de la salud para atender a esta población tan grande que tenemos en México y eso sí es grave muchos de mis amigos están en áreas COVID y pues afortunadamente no se han infectado pero cuánto tiempo podrán seguir así y aparte cómo terminan de cansados después de todas las jornadas de trabajo que tienen que hacer porque no hay suficientes médicos para atender a esta población no sé muchas gracias Gili creo que quisiera retomar el tópico de la estrategia porque José Luis mencionó muy bien de que no se estudiaron los casos de positividad y se siguieron como en otros países que rápidamente cercaron los casos de gente infectada específicamente en China y en Corea del Sur pero se ha mencionado mucho que la cuestión económica y que no que es otro mundo y una serie de cosas que como siempre digo el querer ahorrar dinero finalmente gastas más dinero porque hiciste las cosas mal más valía haberlas hecho bien aunque gastaras dinero pero que se iba a reflejar en el corto mediano o largo plazo el haber tomado la mejor decisión fíjate que fíjense que ahora con esta pandemia para mí en lo personal ha quedado muy al descubierto la gran fragilidad a nivel mundial de la medicina de primer contacto y esa fragilidad de la medicina de primer contacto incluso en países que yo respeto mucho en ese aspecto como España les tomó de sorpresa y la contención de la atención hospitalaria rebasó las capacidades como nos está sucediendo en México y creo que faltaron estrategias de primer contacto que nos deben de hacer reflexionar y que nos deben de hacer cambiar en consecuencia ya hemos hablado aquí en médicos unidos acerca de los cambios de la currícula de la enseñanza de la medicina y su aplicación criticamos mucho la duplicación de plazas de especialidades apostándole exclusivamente a la medicina hospitalaria siendo que ahí no está el problema en la medicina hospitalaria que bueno que se formen especialistas para cubrir otros hospitales más pero verdaderamente los problemas de salud de México están en el primer contacto y tal parece que las escuelas de medicina no están preocupadas o ocupadas formando médicos que puedan trabajar en el primer contacto y resuelvan los problemas de salud no de atención de enfermedades es que tenemos una confusión desde ahí sino lo de la promoción de la salud la vigilancia sanitaria y todas las cuestiones relacionadas más la atención primaria entonces dentro de esas estrategias siento que México ha estado muy distraído en ofertar en las áreas hospitalarias y que ahora se ve rebasado porque no se hizo nada de prevención y la primera parte de la prevención era garantizarle a aquel que se infectó pues una vigilancia epidemiológica quién más de los que viven con él están infectados pero hubo muchos casos que murieron en su casa sin haberse diagnosticado porque no le hicieron PCR o incluso pacientes que estuvieron hospitalizados e intubados y que no les hicieron PCR y nada más no se murieron y tampoco están contabilizados y yo tengo varios casos aquí en Veracruz y luego la pregunta obligada es bueno estuviste intubada etcétera y ya te fueron a visitar te levantaron un censo vieron quién vive ahí contigo quién más está infectado qué va a pasar de qué viven cuántos adultos cuántos niños etcétera y tal parece que pues como que faltó mucho de eso y hay gente muy experta y yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina que la salud pública como materia era algo así como que barco no muy valorada y yo me doy cuenta ahora ya mayor con un médico que tiene más de 45 años de médico me doy cuenta que es fundamental y que una gran diferencia de los países industrializados o comercialmente o económicamente poderosos con respecto a países en vías de desarrollo o subdesarrollados como nosotros pues es en gran medida la salud pública y lo voy a poner como ejemplo esto uno viaja a un país de primer mundo el que quieran y pueden tomar agua de la llave ¿por qué? porque el gobierno tiene la les garantiza a sus ciudadanos que tienen agua potable ¿por qué? pues es que el agua potable evita una serie de enfermedades y es más barato invertir en el agua potable que estar tratando las enfermedades por no tener agua potable igualmente el drenaje y luego de ahí yo pasaría a un tercer nivel los asentamientos las reglas de los asentamientos aquí tenemos desgracias anuales en Tabasco en Chiapas etcétera de asentamientos irregulares que son muy sensibles a las crecidas de los ríos o a las zonas guajas y cada año es ese problema entonces ¿dónde está un gobierno que garantice la salud pública si tenemos problemas tan serios de agua de potalización del agua y de el manejo de las aguas residuales eso por mencionar algo que ha quedado como pendiente durante décadas con muchos gobiernos simplemente no ha estado en la visión de la salud de una población y luego ahora se ha retomado el tema de la obesidad y el sobrepeso como una comorbilidad que afecta o que pone en peligro o vulnerabilidad mayor con el COVID a la población mexicana pero si echamos la vista atrás hace 50 años o hace 60 años o a partir de las especialidades hace 70 años casi pues el problema era la desnutrición en México no la obesidad y luego de ahí cambiamos una transición porque hemos copiado todo lo que hacía Estados Unidos ha sido la meta para lograrlo en México incluyendo las especialidades los centros médicos y todo es más dentro de la medicina decimos oye está publicado en el pediatrics o tal cosa y ya hacemos cosas simplemente porque pues las leímos en inglés y creemos que eso es mejor entonces algo está pasando con respecto que tiene repercusiones filosóficas económicas culturales y creo que todos los que estamos aquí pues hemos tenido una filosofía del esfuerzo y la superación para lograr llegar a donde llegamos mucho o poco pero llegamos y creo que ninguno de nosotros tuvimos un apoyo una una dádiva una o sea lo digo esto porque si no se fomenta en la población la forma de creer y de hacer posible tus sueños lo que tú deseas pues y estás simplemente esperando que el gobierno o cualquier gobierno vaya y te resuelva los problemas así como sacarse la lotería o que recibas una herencia y de un día para otro ya cambia tu vida o sea debe de ser una filosofía de la superación y eso involucra la salud pública entonces yo creo que el gran fracaso mundial en esta pandemia es el descuido la falta de percepción de la medicina de primer contacto ahí siento que está la clave a mi manera de ver porque es una forma de mantener a la gente más sana para que sea menos susceptible de que se enferme y se muera vas a gastar finalmente menos recursos económicos mientras la conserve sana a un niño que pesa 60 kilos de 6 años que a los 30 años se va a infartar y no va a poder trabajar ni producir y que va a costarle muy caro al gobierno estarlo manteniendo si es que no muere entonces algo debe de hacer se siento yo muy importante muy radical con todas las fuerzas incluyendo la academia los grupos médicos los grupos sociales que generen un cambio hay que olvidarse totalmente la nueva normalidad no 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 la normalidad como la conocíamos ya no va a volver a ser nunca jamás esta es nuestra nueva realidad no normalidad y lo normal va a ser lo que nosotros deseemos de aquí en adelante Pedrito buenos días bienvenido adelante matador quieres opinar no 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 te quiero interrumpir este mi Lalo pero si efectivamente desde hace mucho tiempo yo digo que ya no va a haber nueva normalidad ni ni regresar a la normalidad de antaño es la nueva realidad de México y del mundo sí y estoy totalmente de acuerdo en que la medicina de primer contacto y el control sanitario de las comunidades es lo más importante para prever y no curar enfermedades sí pongo el ejemplo de Cuba Cuba pues parece ser que es de los países del mundo que menos fue afectado por la pandemia y y gracias a que no a que hicieron pruebas no a que este tienen su 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 esquema hospitalario de Cuba es es este es muy reducido nosotros tenemos un esquema hospitalario mucho mayor que ellos y sin embargo tienen menos morbilidad tienes tuvieron menos morbilidad y menos mortalidad y gracias al control sanitario de los sectores que ellos manejan y yo creo que ahí está la clave de la medicina del futuro el control comunitario de la de las de las enfermedades y de las patologías es lo que quería decir gracias gracias Pedro por tu opinión yo quiero complementar parte de lo que tú dices porque hay que tomar en cuenta que Cuba tiene más de 60 años aislado del resto del mundo y que la mejor etapa en la medicina de Cuba fue la ocupación rusa cuando tuvieron la ocupación rusa Cuba tuvo exponencialmente una medicina hospitalaria de primer nivel con una vez que se van los rusos de Cuba esa medicina hospitalaria se fue al hoyo el problema con Cuba siento yo es que tiene un régimen absolutista de muchas restricciones de derechos incluso la gente que la gente que hemos ido a Cuba como turista tenemos derecho de tomar cerveza fría o sea el cubano no puede tomar cerveza fría la puede comprar pero no tiene hielo y una serie de cosas que dices caray pues la verdad es que es bien duro vivir aquí sin embargo hay otros beneficios por estar aislados o sea uno va a Cuba y yo me remonto a la década de los 50 con los carros de aquellas épocas y todo y que además son unos sabios los mecánicos cubanos porque yo no sé cómo los hacen caminar y que se vean bien si ni siquiera hay repuestos ni nada de estas cosas ya todos están este deshabilitados y todo entonces yo creo que tiene sus remoles pero tienes razón en un aspecto porque la medicina cubana tiene muchas facilidades dada la idiosincrasia de Cuba porque tienen médicos santeros tienen mucha herbolaria mucho el equivalente del chamán acá en México lo tienen las provincias cubanas y ser médico en Cuba pues lo primero es que te pone en un nivel en un estatus superior en el que tienes oportunidad de tener cuando menos dos pares de zapatos por año a diferencia de un par en la mayoría de la población en la que tienes derecho a la mejor de comprarte una casa de más metraje que la mayoría de la población y yo una serie de cosas ahí que el que no estudia pues te amolaste me recordé de algo que me dejó perplejo cuando lo escuché hay mujeres jóvenes de 30 años y hombres de 30 años que se han casado cinco o seis veces y uno dice bueno pero ¿cómo es eso? bueno pues es que es mejor casarse porque así son dos sueldos ¿y por qué se divorcian? bueno porque el cubano como es de ojo alegre y contento pues ve otra chava la otra senoca y dice yo no voy a estar manteniendo para mantener un estatus a este y se andan divorciando ¿y por qué sucede todo esto? porque en Cuba está prohibida la prostitución prohibida y perseguida y sin embargo sabemos en México que mucha gente hace turismo ¿no? a Cuba pues porque puede tener un romance tan fácilmente y es agradable también en otros aspectos pero volviendo a lo nuestro creo que creo que yo puedo retomar por ejemplo la criticada medicina rusa y digo criticada porque nosotros tenemos una terrible influencia de la medicina de Estados Unidos que a mi manera de ver no es la mejor a mi manera de ver la medicina hospitalaria es mejor en Europa a mi manera de ver la investigación y las invenciones sin embargo en Estados Unidos tienen un orden muy interesante porque hay una hay un gran mercadeo con respecto a la medicina o sea el que tú seas médico es terriblemente difícil estudiar una carrera es terriblemente difícil en el momento que terminas la carrera vas a tener trabajo y vas a ingresar a un estatus de privilegio en Estados Unidos cosa que no sucede aquí tenemos aquí en Veracruz tenemos médicos egresados que son taxistas y cuando yo le digo oye tú fuiste mi alumno ¿por qué andas aquí de taxista? dices gano más que de médico entonces algo pasa también con las cuestiones de la administración de los trabajos y los tabuladores y toda esta serie de cosas que también debe de cambiar porque tiene repercusiones en la en la en la medicina y muchos chicos tú lo has de saber mejor José Luis estudian la carrera y siendo estudiantes ya están pensando qué especialidad van a hacer o sea el terminar la carrera es simplemente un requisito para hacer una especialidad y sin ninguna experiencia de primer contacto pues entran a un hospital a aprender lo que se hace en el hospital y después ponen un consultorio en el primer contacto a hacer barbaridad y media o tú ¿qué opinas de eso? Sí pues definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que expresaste acerca de la atención primaria en la salud que no es lo mismo la de la medicina de primer contacto sino un concepto más general de la atención primaria en la salud que puede llegar hasta las especialidades pero la atención primaria en la salud es fundamental el modelo de España que hace unas semanas nos presentó la doctora no me acuerdo de su nombre exactamente donde el pediatra el pediatra está en el primer contacto ¿no? pues detectando los problemas y dando educación en salud ¿qué es lo que nos hace falta aquí? porque el primer contacto también en nuestro país pues tiene que cambiar porque no se lo puedes dejar los más de 12 mil creo que hay 12 o 15 mil centros de salud en el país no se los puedes dejar a un pasante de medicina ¿verdad? tiene que haber una estructura una estructura adecuada para dar esa atención de primer contacto donde haya pues el pediatra el psicólogo son las las especialidades de mayor impacto a ese nivel un un especialista en salud pública etcétera en medicina preventiva que haga todo eso aparte de las enfermeras odontólogos nutriólogos etcétera 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 psicólogos debería ser una célula pues ahí muy importante de personas que estuvieran en esa comunidad ¿no? para poder dar una atención adecuada en el primer contacto y efectivamente los estudiantes de medicina por el por el gran pues ¿cómo se llama? equivocado pues el el proyecto de nación que tenemos en educación médica hace la la carrera de de medicina como un propedéptico para entrar a la especialidad ¿no? y entonces este esa es una tristeza una tristeza porque a los pasantes de medicina sin ser médicos ese es otro grave error ¿verdad? sin tener experiencia como médicos generales se les da la oportunidad de presentar el examen nacional de especialidad el ENAR pues ¿no? de especialidad médica sin ser médicos ¿no? y eso es la verdad es una error pues muy grave porque el médico debería de tener bueno al graduarse debería tener una experiencia como médico general hacer que su desempeño le marque la pauta a las autoridades para además del examen acceder a hacer una especialidad teniendo una experiencia ¿no? como médico general precisamente en esas comunidades ¿no? para que se nutriera de todo eso y aparte el otro grave error es mandar a nuestros estudiantes en el pregrado durante su carrera a exclusivamente a los hospitales a recibir educación médica ¿no? eso es un grave error error de la educación debería de conocer todos los niveles de atención médica en forma progresiva como es la realidad ¿no? ir a los centros de salud a aprender a interrogar explorar a ver los problemas de morbilidad más importantes de la población pasar a un segundo nivel para revisar algunos problemas que requieren la atención hospitalaria y creo yo que los hospitales de tercer nivel deberían de prohibir la entrada de los estudiantes porque les deforman su visión como médicos cuando un alumno ingresa a estudiar nosotros les hacemos unas preguntas de sus expectativas y todos dicen que quieren ser médicos para ayudar a la gente para prevenir enfermedades y para disminuir la mortalidad de la población en el transcurso de la carrera la deformación que van recibiendo de los mismos de nosotros mismos de los profesores con sus currículos ocultos y con la forma en que te ven van cambiando y al terminar esas mismas preguntas y ahora resulta que esa primera percepción que tenían de la carrera se las cambiamos y ahora los estudiantes lo que quieren son bienes materiales son bienes económicos y ponen al final con lo con el bueno el humanismo con el que entraron y eso eso quiere decir que ese trayecto de los seis años de la carrera de medicina en términos generales es ahí donde hay un grave error de nosotros mismos los docentes de no insistir en esto de la atención primaria de la salud y que los currículos salen de cambiar eso yo estoy totalmente de acuerdo y ese ejemplo que pone nuestro amigo Pedro por cierto te mando un abrazo Pedro y a todos es cierto los sistemas de salud donde predomina la atención primaria o la prevención son mejores que los otros que los que los que los curativos pues por así decirlo sí muchas gracias fíjate que me pareció súper interesante esto que mencionaste porque los chicos no tienen conocimiento de la sanidad de la salud de las técnicas incluso de autocuidado que yo creo que ahorita se van a ser fundamentales y recuerdo por ahí un estudio que hicimos de yo pertenecía al comité de infecciones intrahospitalarias y resulta que todos los niños que eran asistidos en las noches este se infectaban y bueno qué es lo que está pasando pues nacían los niños en las noches y la manipulación atendían a niños sin guantes sin haberse lavado o nada más se los ponían y después había una serie de errores ahí con respecto al manejo salubre del recién nacido y creo que eso ahorita que mencionaste lo de los centros de salud yo quiero mencionar que yo estuve en un centro de salud en Temisco ahora Temisco es muy conocido pero hace más de 45 años no lo era tanto excepto por su hacienda que es muy bonita y yo era el único encargado del centro de salud el único médico tenía una enfermera y una muchacha de ahí mismo que por gusto iba a barría y todo y terminó cocinándome también y lavándome la ropa porque hice un curso de enfermería y todas las muchachas ahí adolescentes iban a hacer cosas al centro de salud pero en ese centro de salud atendí partos pélvicos con maniobra de morizó que incluso ahora los ginecólogos ni la conocen para evitar la retención de cabeza última y hice el grado digital en un rancho hice una cesárea hice varias cosas que no me quedó de otra y Temisco está a 20 o 25 minutos de Cuernavaca está realmente muy cerca a lo que yo quiero llegar es que yo en mi servicio social era un médico resolutivo para las necesidades de esa población o sea igual atendí a un niño que se estaba ahogando y se broncoaspiró hizo una neumonía por inmersión y ahí lo atendí atendí abscesos hepáticos amibianos que eran muy comunes en aquel entonces les hacíamos punción así a tacto sin ultrasonido sin radiografía sin un montón de cosas o sea quiero quiero llegar que a mí en lo personal me costó trabajo aprender nuevas nomenclaturas porque yo estudié en la escuela antigua de nomenclaturas que ya no se utilizan como la corbata suiza el triángulo de escarpa y cosas así que la coronaria estomáquica cosas que ya actualmente no se utilizan y ya no digamos términos en psiquiatría de la paraferenia fantástica de Forsakoff y cosas de esas o sea otro tipo de medicina pero desde el punto de vista clínico siento yo que fue muy valioso y con mucha riqueza los maestros que tuve porque sin exámenes sin laboratorio sin gabinete pues hacíamos diagnósticos y diagnostiqué a muchos de apendicitis y lo de atenciones de partos éramos muy buenos en mi generación de hecho yo fui la primera generación que ya no salí con el título de médico cirujano y partero porque el título de la universidad de México hasta antes de mi generación era médico cirujano y partero y yo salí ya como médico cirujano creo que ahora los títulos ya tampoco son así o no sé tú José Luis como salen ahora los títulos sí ahora hay una bueno cada universidad hace su denominación pero está prevaleciendo de licenciado en medicina general licenciado en medicina general otros como médico general pero ya le quitaron como lo teníamos nosotros de médico cirujano y partero ese ya desapareció prácticamente en la mayor parte de las universidades hay algunas que lo siguen contemplando pero la mayor parte ya los ponen como licenciados en medicina general o por haber terminado la licenciatura médico general más o menos así es la totalidad es ahora el nombre de la licenciatura estamos casi llegando al final pero yo quisiera aprovechar para dar un cierre una propuesta una propuesta que va a servir para programar pláticas para médicos unidos para hacer investigación yo había pensado en ocho días presentar un trabajo de investigación que acabo de terminar pero ofrecí esa fecha a otra persona a lo mejor en quince días voy a presentar un adelanto de qué es lo que he hecho yo en esta pandemia con respecto a lo que me dedico de ver problemas respiratorios y asmáticos creo que está muy interesante porque todo lo que conocíamos pues desapareció y quiero mencionar que tengo entre quince y dieciocho publicaciones que las he hecho en primer contacto no a nivel hospitalario todas las demás que hice a nivel hospitalario pues ya pasaron entonces yo creo que esto es verdaderamente también algo muy importante el que tengamos que hacer medicina de primer contacto o extra hospitalaria para alimentar el conocimiento de la pediatría nacional esta es la verdadera pediatría nacional no nada más lo que leemos en inglés o lo que hacen en otros países entonces yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes cuál sería su propuesta en este año dos mil veintiuno año de pandemia de cambio de reglas del juego y que pues ya no vamos a volver a lo que habíamos vivido anteriormente ni vamos a tener una nueva normalidad entonces en nuestra nueva realidad qué propuesta así concisa harían cada uno de ustedes pedrito pedro pedro bueno perdón perdón este pues bueno sí una una de las principales este propuestas es este retomar la medicina de primer contacto como tú lo dices este compartir compartir nuestras experiencias personales que yo creo que sí tienen tienen mucha mucha importancia y este hacerlas este hacer partícipes a todos en cuestión de la propuesta de formación de los estudiantes de medicina ahí sí yo diferiría diferiría un poco de José Luis yo creo que sí el estudiante saliendo de la carrera debe hacer un internado de pregrado para ver un panorama total de lo que es la medicina y luego por eso viene el servicio social ahí está en contacto con la medicina comunitaria y la otra situación que totalmente de acuerdo con José Luis es que terminando la carrera se deba hacer nuevamente el internado de rotatorio de posgrado porque ahí nuevamente se le da al estudiante un panorama de todo lo que es la medicina sin embargo sí se tiene que conservar el sentido humanitario de la medicina y el sentido comunitario si vuelvo a retomar la situación de Cuba Cuba es un es una nación pobre igual que nosotros nosotros también somos una nación pobre y como pobres debemos de de adaptarnos a las situaciones y aprovechar los recursos que tenemos entonces allá así como tú como dice Eduardo pues es un sistema este este autoritario pero sí es bueno yo yo me percaté que hay sectores y cada sector tiene un coordinador que ni siquiera es médico es vecino ahí vive y él es encargado de todo su sector y tiene que conocer a todos los los vecinos a la todas las patologías que tienen y estar pendiente de la embarazada de la casa pulana de la que que tuvo trillizos en tal lugar o la que trae un embarazo complicado eso es eso es la medicina del primer contacto y se ha reducido la prematurez se ha se ha reducido la mortalidad de neonatal en fin muchas cosas y hoy hoy lo vemos el día de hoy lo vemos con esta pandemia su su morbilidad y su mortalidad es es este totalmente este pues es es ínfima es ínfima no no comparados con todos los países del mundo entonces si tenemos si copiamos durante muchos años lo que hacen los gringos por qué no copiar este lo que hacen países semejantes al nuestro esa es mi propuesta muchas gracias pedro este jorge ah perdón heli adelante quieres hablar no adelante jorge bien pues ya para no no redundar en lo que se ha dicho estoy de acuerdo en todo lo que se ha mencionado y la importancia que tiene la medicina de de primer contacto yo decir que bueno de la institución de donde me jubilé la autónoma de guadalajara desde primer semestre los alumnos van a las diferentes comunidades a través de un programa que se llama programa de medicina en la comunidad entonces se van adentrando en todo esto de lo que ya se ha mencionado porque pues obviamente en esos lugares a donde acuden los los alumnos conjuntamente con con un instructor este eso se hace desde primer semestre y pues se van dando cuenta realmente de la realidad que hay en este caso en el estado de Jalisco en algunas otras ocasiones suelen también visitar estados colindantes también lo personal me tocó hacer el servicio social precisamente en el programa de medicina en la comunidad en donde íbamos a las diferentes poblaciones pequeñas rancherías comunidades en donde no había atención médica pero llegábamos un equipo de gente o sea íbamos médicos bueno en este caso pues yo era pasante este iba un pasante de ontología un pasante de nutrición de inclusive hasta nos acompañaban a veces alumnos de otras facultades como ingeniería y cosas para diseñar por ejemplo un programa de de drenaje aljibes etcétera en en la ranchería son las poblaciones donde donde acudimos eso lo comento a forma de lo que ya se comentó y de que si hay si se aprende mucho yo yo me atrevo a decir que en muchas de las ocasiones cosas que llegué a hacer en donde a veces no teníamos el material suficiente pues de alguna u otra forma lo resolvíamos ¿no? y ya para concluir yo sí quiero hacer un poco de hincapié en que las los colegios asociaciones academias en fin deben de tomar una parte más activa dentro de esto porque casi no se escucha no se escucha que digan que qué pasa se está a favor de la vacuna o no cuál vacuna por ejemplo en el caso de las vacunas en el caso de los cuidados hay algunas otras cosas vemos como en las en las redes toda esa inmensa inmensa información falsa que se sube y que lo único que hace es confundir más a las personas y no nada más eso sino que les creen ¿verdad? gente que no tiene noción ni la más mínima noción de lo que está diciendo ¿verdad? y lo digo porque casi todos los días por así decirlo recibo mensajes de mis pacientes o me envían doctor me llevó esto es cierto ¿verdad? y entonces uno tiene que estar haciendo las aclaraciones entonces digo si esa gente en lugar de perder tiempo subiendo información que en lugar de que sea utilidad confunde desanima la gente porque sabemos por ejemplo el lo la forma que se ha incrementado el caso de los antivacunas ¿verdad? o sea hay gente yo tengo amigos peor aún médicos compañeros que dicen yo no me pongo eso porque me va a cambiar mi código genético ¿qué te pasa? pues o sea si va a estudiar revisa un poco ¿verdad? tienes la forma de hacerlo pero compañeros médicos y ahí digo no esto ya de veras ya se salió de todo orden y de todo control este muy lamentablemente entonces insisto yo digo que los colegios asociaciones academias todos esos grupos en donde hay gente por demás experta deben de manifestarse deben de dar su opinión es muy sencillo considero yo pues yo soy expresidente del colegio pediatría de Jalisco conjuntar un grupo de infectólogos un grupo de neumólogos un grupo etcétera y este y da indicaciones en este caso cómo manejar a los niños que somos pediatras ¿no? pero invitar a los demás a los demás colegios con los que tenemos relación a que también hagan lo mismo pero algo que a mí me llama mucho la atención es que muchos de nuestros infectólogos no todos obviamente pues están calladitos o sea no dicen nada están muchos de los neumólogos pues están calladitos y si les dices oye hay un paciente no sabes que yo no le entro o sea dice esa cara y pues ¿cómo? te estoy pidiendo más consejo ¿verdad? o sea ¿qué hacer? estoy de acuerdo que puede haber temor en decir no yo no atiendo pacientes COVID porque pues tengo miedo ¿verdad? tengo miedo de contagiarme pero pero no me digas que no tienes miedo de salir a la calle o de ir a una fiesta de ir a unas vacaciones ahora como sucedió ahora en ese periodo navideño este ahí no tuviste miedo para irte bueno aquí de Guadalajara pues a Puerto Vallarta o a Manzanillo en fin algunos lugares en donde suben videos además de cómo se la están pasando y ves que nadie ninguno recubre boca siquiera entonces no nos estamos este yo digo que creo yo que si se tiene que hacer un poco más de énfasis en esto en relación a lo que estamos padeciendo de la pandemia en relación a lo de la medicina primer contacto bueno pues siempre he estado de acuerdo la mencionabas hace rato que la medicina de Estados Unidos pues tú tú consideras que no es tan buena yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo estuve un año allá haciendo un bueno después de que hice pediatría me fui un año a través de una beca que conseguí y yo decía es que aquí la clínica como que no sé no se les da no aparece pues todos se basan sobre estudios exámenes clínicos para clínicos de gabinete etcétera y dices y la clínica ¿dónde quedó? pues esto es yo no la veía tan complicado pero sí yo estoy de acuerdo la medicina en Estados Unidos no es del todo tan buena considero que es mejor la medicina canadiense hablando de nuestro continente que la de Estados Unidos por ejemplo muy bien muchas gracias Jorge José Luis sí bueno otro tema que quedó pendiente ahí fue lo del fallecimiento del personal médico ¿no? bueno del personal de salud profesional de la salud bueno eso es otro tema pero que va de la mano con la educación ¿verdad? con la educación médica este yo bueno pues yo quisiera que las escuelas de medicina y los bueno todo el proceso pues educativo pues se pusiera las pilas y y retomar estos temas porque en unos el próximo mes va a salir un libro donde estoy participando que se llama educación médica en crisis del anfendo y me tocó este coordinar un capítulo acerca de precisamente del de la educación médica relacionado con la gran mortalidad ¿no? que existe en nuestro país que a lo mejor estas cifras en otros países no se dan etcétera porque hicimos una investigación pero ya van más de dos mil fallecidos ¿verdad? de personas de salud entonces que es de los más altos del mundo entonces ahí estriba precisamente todo esto que estamos platicando uno que ningún programa académico contempla temas sobre pandemias específicamente o sobre desastres hay muy poco ¿no? en los currículum dos que que nuestros egresados no saben no saben utilizar estos equipos de protección personal ese fue uno de los grandes problemas al inicio de la pandemia tres que bueno se minimizó por parte de las autoridades y no se dio el material adecuado ¿no? para nuestros nuestros profesionales que están al frente de la batalla que también eso sería como una petición ¿verdad? ya no a los reyes nada porque ya fue ayer ¿no? pero sí a las autoridades cuatro que 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 la contratación de los médicos que se hizo en forma muy rápida sin capacitación adecuada no le pidieron apoyo a las universidades a las instituciones para prepararlos y capacitarlos para enfrentarse a esta pandemia y entonces yo veo muy muy desprotegido a los médicos porque este los gobiernos tanto federales como estatales y municipales no se no han hecho equipo con las universidades con los colegios con las asociaciones no te piden opinión no te piden apoyo no te o sea no quieren que que estés tú ahí pues te están bloqueando ¿no? si si es que tú quieres participar y entonces hay mucha gente que puede ayudar para capacitar estos médicos que es otro de los factores del fallecimiento ¿no? que que contrataron médicos que no tenían la experiencia del nivel hospitalario y entonces los echaron ahí a la al frente la batalla sin estar preparados tercero que los famosos del famoso triage lo hagan médicos capacitados ¿no? y no el último eslabón del equipo de salud que es donde realmente están sucediendo muchos de estos casos de infecciones y la otra que debemos de luchar también y hay un creo que hay un solo colegio en el país de pediatría que tiene un que es precisamente el de Jorge Chubb de Jalisco que tiene un capítulo de medicina privada pediátrica ¿no? ese personal de la medicina pediátrica está descuidado digo de medicina privada está descuidado está descuidado porque las medidas no han llegado a ellos ¿verdad? las clínicas los hospitales privados están descuidados y no hay una estructura administrativa adecuada para exigir la protección también a estos médicos que están atendiendo también a la población ya sabemos que más de la mitad de la población se atiende fuera de las instituciones oficiales y ese creo que nosotros que nos dedicamos a esa medicina privada debemos de luchar también para organizarnos y protegernos eso sería lo que yo pediría muchas gracias muy enriquecedor quiero comentar que con respecto a lo de medicina privada la CONAPM tiene una sección de representación de la medicina pediátrica privada Jorge ¿quieres agregar algo? bueno acá en Jalisco como es tan grande pues es Guadalajara la segunda ciudad más grande de México el colegio se rige por grupos diferentes grupos de las diferentes instituciones y los capítulos representan grupos de pediatras que están fuera de Guadalajara ciudad Guzmán Ocotlán en fin los diferentes lugares Puerto Vallarta Ocotlán etcétera sin embargo en un momento terminado nos dimos cuenta que había un grupo de médicos pediatras que no trabajaban para ninguna institución ni pública ni privada como tal entonces eso fue donde se decidió hacer un grupo de la pediatría privada en donde ahorita actualmente el presidente es pues alguien que conocemos bien expresidente con APM el doctor Salvador Jaurey y si efectivamente como dice José Luis ellos también están viendo pacientes etcétera pero este pues no 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 tienen las ventajas que tenemos quizás los que estuvimos trabajando para una para una institución como tal verdad pero este si ese es un grupo que habrá que tener en en consideración y pues bueno yo al menos para que no quede nada más en palabras pues voy a hablar con con Chava Jaurey verdad y comentarle esto para ver este que que se puede hacer también ahí al respecto o hacer un plan porque pues si no pues quedamos nada más en palabras y pues ya no pasó a mayores muy bien muchas gracias Jorge bueno yo quiero ya casi para cerrar comentar que tenemos varios oportunidades y retos inmensos titánicos pues con respecto a la educación y a lo mejor valdría la pena que las universidades formadoras de médicos pues idearan una currícula que abarcara las necesidades actuales y conocimientos en competencias actuales para un médico general dentro de esas propuestas yo le había dicho a Félix Márquez colaborador mío y jefe de enseñanza e investigación de la universidad UVM aquí en Veracruz que por qué no me nombraban a dos muchachos que les gustara la investigación y todo eso y que hicieran su servicio social conmigo y yo los iba a traer super atareados buscando bibliografía haciendo investigación haciendo encuestas y medicina comunitaria pero no se pudo porque la normativa de las universidades no permite esa situación a lo mejor se tiene que trabajar en eso unas nuevas formas a nivel de posgrado yo creo que se tiene que tener si no se hace una especialidad de pediatría extra hospitalaria o de primer contacto como sucede en España al menos que los muchachos tengan la capacitación fuera de los hospitales en centros o hospitales rurales para hacer medicina de primer contacto y en la educación médica continua en cuestión de educación yo estoy harto desde hace muchos años que el congreso de pediatría sea subcongresos chiquitos de especialidades lo que menos se toca es la pediatría social la pediatría extra hospitalaria la medicina privada o sea llegan cardiología cirugía pediátrica etcétera todas las especialidades conforman un congreso de pediatría y sin embargo todas esas subespecialidades tienen un congreso anual lo cual me parece totalmente incongruente a lo mejor deberíamos de cambiar eso en la educación médica continua y bueno quedó pendiente efectivamente como bien lo dijo José Luis y Jorge los tópicos acerca de la mortalidad en México que amerita un análisis y creo que mi propuesta la propuesta personal que yo podría hacer sería que necesitamos la medicina organizada de México tener un mecanismo de comunicación ahora se puede hacer por internet en el que todos podamos aportar datos y registros de pacientes y de esa manera formar bases de datos para investigación nacional regional o local y publicarse tenemos todas las herramientas para hacerlo tenemos la revista de nutriología aplicada tenemos la revista pediátrica de atención primaria y las revistas que ya conocemos de la revista mexicana de pediatría acta pediátrica archivos de investigación pediátrica de México etcétera yo creo que necesitamos formar conocimiento en base a investigaciones mexicanas hechas por mexicanos y de esa manera podríamos a lo mejor en un futuro hacer programas útiles prácticos verdaderos para la población de México sin tenerle que copiar a nadie no sé ese es mi comentario final ya para cerrar y pues yo les les quiero agradecer a Geli Cervantes su participación a Jorge Chuk su participación a José Luis García Galavís y a Pedro Tostli muchas gracias buen día y hasta la próxima me no no no